Catequesis Familiar Ven Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a habitar en medio de nosotros, ven Espíritu Santo a nuestra familia y llénanos de amor, de ese amor verdadero que queremos experimentar. Ven, ven Espíritu Santo sobre mí, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu Santo sobre mí, lléname Señor de tu amor, de tu vida y tu verdad. Lléname Señor de tu amor, de gozo y libertad, lléname Señor de tu amor, de tu vida y tu verdad, lléname Señor de tu amor, de gozo y libertad. Ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu Santo sobre mí, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu Santo sobre mí. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo sobre mí. Un saludo muy especial para todos ustedes que siguen con tanto cariño la catequesis familiar de la Arquidiócesis de Manizales desde sus casas y a todas las personas que aprovechan esta serie de catequesis para su formación personal. Soy el padre Camilo Andrés Castellano Rubio, delegado de Pastoral Litúrgica de la Arquidiócesis de Manizales y párroco de María Reina en la ciudad de Manizales. Hoy continuamos con la catequesis acerca de la Eucaristía. Hacemos un breve recuento. La Eucaristía, la celebración de la misa, tiene dos grandes momentos de encuentro con Cristo resucitado. El primero es la liturgia de la palabra, de la que hablamos en la catequesis pasada. El segundo, la liturgia de la Eucaristía, de la que hablaremos en esta catequesis. Toda la Eucaristía inicia con unos ritos introductorios y concluye con unos ritos finales. Las partes más importantes son entonces liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra nos encontramos con Cristo resucitado que nos habla, nos comunica su mensaje. Y todo este mensaje está centrado en un tema específico, el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, su bienaventurada pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Cuando pasamos a la liturgia de la Eucaristía, lo que hemos recibido de Dios en la palabra, lo celebramos y lo hacemos vida, porque toda la fuerza y todo el poder creador de Dios están en su palabra. La palabra abre el caudal de la salvación de Dios para nosotros cuando celebramos el sacramento del amor. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 27, dice lo siguiente, porque lo mismo que yo recibí y que venía del Señor, os lo transmití a vosotros. Que el Señor Jesús, la noche en que iban a entregarlo, cogió un pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced lo mismo en memoria mía. Después de cenar, hizo igual con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis, haced lo mismo en memoria mía. Y de hecho, cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que él vuelva. San Pablo hace un recuento de lo que hizo Jesús en la última cena, que es la celebración normativa sobre la que la iglesia ha construido la celebración de la Eucaristía. ¿Qué hizo Jesús? Tres verbos utiliza San Pablo. Tomó el pan y la copa. Dio gracias por estos dones y distribuyó o dio a los discípulos estos dones sobre los que había pronunciado la acción de gracias. De estas tres actitudes de Jesús expresadas con los verbos tomar, dar gracias y dar, la iglesia construye a lo largo del tiempo su celebración de la Eucaristía. ¿Qué hace la iglesia? Lo mismo que hizo Jesús. La liturgia eucarística, que inicia con la presentación de los dones y termina con la oración después de la comunión, después de que hemos comulgado, que el sacerdote dice por última vez, oremos, es toda una, un copiar, un calcar estos gestos de Jesús en la última cena. Como Jesús tomó el pan y el vino, la iglesia toma el pan y el vino que traen los fieles a la celebración. Como Jesús dio gracias al Padre por estos dones, la iglesia pronuncia una acción de gracias por este pan y por este vino. Como Jesús dio los dones consagrados a los apóstoles, la iglesia los da a sus fieles. ¿Cómo sucede esto? En tres momentos que se corresponden a estas tres acciones. ¿Cuándo toma la iglesia los dones del mundo a ejemplo de lo que hizo Jesús? En la primera parte de la liturgia de la eucaristía, que se llama presentación y preparación de dones. En muchas de sus parroquias, en este momento hay una procesión con los dones del pan y del vino, que llegan hasta las manos del que preside, son puestos sobre el altar, que es el lugar central de la celebración de la eucaristía. Y allí se da gracias a Dios por estos dones. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, es decir, que vienen de afuera, que vienen del mundo, que recibimos de tu generosidad, de tu bondad, de tu misericordia y que ahora te presentamos sobre tu altar para que se transformen, para que tú los transformes en pan de vida y en bebida de salvación. Después de esto, la iglesia realiza el segundo momento, da gracias. Jesús dio gracias sobre el pan y sobre el vino, pero ni los evangelistas ni San Pablo nos dicen cuál fue la acción de gracias. Lo sabemos por la historia de Israel. Dio gracias con una bendición bellísima que usaban los judíos para la Pascua, la Veracá Pascual, que estaba constituida por la oración de los salmos y de la acción de gracias a Dios por la liberación, por su amor misericordioso para con el pueblo. ¿Qué hace la iglesia? Pronuncia una larga acción de gracias que se llama plegaria eucarística y que inicia con el diálogo que tiene el que preside con los fieles. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y termina cuando, levantando sobre el altar el pan y el vino consagrados, el sacerdote pronuncia la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué sucede en esta larga oración de acción de gracias? En primer lugar, le decimos a Dios cuáles son los motivos de nuestra acción de gracias. En verdad es justo darte gracias, es bueno glorificarte porque creaste el mundo, porque nos has amado, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Esta parte de la oración se llama el prefacio, que concluye con el canto de los ángeles en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Terminado el canto del santo, la iglesia recuerda lo que hizo Jesús en la última cena. Narra la institución, porque Él mismo, cuando iba a celebrar la pascua con sus discípulos, tomó el pan, tomó el cáliz, dio gracias, lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed, tomad y bebed. La iglesia invoca en esta larga oración al Espíritu Santo para que descendiendo sobre estos dones, los transforme en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Lo invoca también para que descendiendo sobre esta comunidad que va a comulgar con estos dones, se transforme también ella cada vez más en iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y por eso, después de que hemos invocado al Espíritu Santo, oramos en comunión con toda la iglesia, con los santos del cielo. Oramos por los fieles difuntos, oramos por los que caminamos en este mundo, el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo santo. Intercedemos por quienes tienen necesidad de la gracia de Dios. Y de este modo, hacemos lo que Jesús hizo, damos gracias a Dios por estos dones. Transformados en cuerpo y sangre de Cristo por la oración de la plegaria eucarística, el pan y el vino son dados ahora a los fieles. Como Jesús los dio a los discípulos, la iglesia los entrega a los fieles que participan en la eucaristía. En el último momento de la liturgia eucarística, que se llama Rito de la Comunión, que inicia con el Padre Nuestro, del Padre Nuestro, que nos hace sentir lo que significa ser una única familia. Pasamos al Saludo de la Paz, en el cual compartimos sacramentalmente, simbólicamente, la comunión que compartiremos con Cristo cuando nos acerquemos al altar. Luego cantamos al Señor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos acercamos a la mesa del altar para recibir su cuerpo y su sangre. Terminada la comunión, damos gracias al Señor con un canto, con una alabanza, con una acción de gracias, que concluimos con la oración después de la comunión, en la que le pedimos al Señor que el don que hemos recibido nos aproveche para esta vida y para la eterna. Esta es la dinámica de la liturgia de la eucaristía. La iglesia hace lo mismo que hizo Jesús en la última cena. Participar en la misa significa entonces hacer comunión con Cristo que nos habla, que nos comunica su palabra llena de poder y de vida, y cuyo poder y gracia se hacen presentes por la celebración eucarística. Segunda parte, liturgia de la eucaristía, en la que haciendo lo mismo que hizo Jesús, tomar los dones del mundo, dar gracias por ellos al Padre celestial y distribuirlos entre los fieles, la iglesia recibe la vida que está contenida en la palabra de Dios, palabra creadora y santificadora. Hermanos, qué gozo poder celebrar la eucaristía comprendiendo lo que ella significa. Qué gozo poder participar en el banquete del Señor, sabiendo que hacemos lo mismo que Él hizo y lo que ha hecho la iglesia a lo largo de dos mil años de historia. Qué gozo que los niños que se preparan para su primera comunión puedan celebrar con sus familias cada día mejor este sacramento del amor de Dios. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe a lo largo de su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! Rey, tú nos cuidas y no te ves Rey, tú nos cuidas con poder Es mi protector, Dios es mi salvador Dios es mi creador, es la fuente de mi amor Dios es mi protector, Dios es mi salvador Dios es mi creador, es la fuente de mi amor Dios es mi protector, Dios es mi salvador Dios es mi creador, es la fuente de mi amor Dios es mi protector, Dios es mi salvador Dios es mi creador, es la fuente de mi amor Actividades Ahora responde las preguntas que encontrarás en la descripción de este video.